Saludamos. Chumbi. Chumbi, frente con él. Chumbi, frente a frente los dos. Así, muy bien. Vos míralo a él. Muy bien, Morena. Chumbi. ¿Sariot? ¿Quién es? Muy bien. Vamos, Morena. Agárrale los hombros a Benjamín. Defienda. Muy bien. Arriba, Morena. Ahora Benjamín la agarra, Morena. Defienda. Muy bien. Arriba de vuelta. Morena, agarra a Benjamín. Rápido, Morena. Vamos, Punta Amarilla. Vamos. Arriba. Agárralo, Benjamín. Agárralo, Benjamín. Agárralo, Benjamín. Vamos. Morena. Vamos, Benjamín. Defienda. Muy bien. Arriba, Morena. Morena. Rápido, rápido. ¿Qué tiene que hacer usted? Vamos. Epa. ¿Qué pasó? Bien. Póngase de este lado, Morena. Benjamín, agárralo a la More. Bien. Ahora defiende por arriba, Morena. Por arriba. Muy bien. Perfecto. Arriba, saludarse. Chumbí. Frente a frente. Chumbí. Chumbí. Chariot. No. Ahí no más. Chumbí. Chariot. Morena. Salude. Chumbí. Chariot. ¿Quién es? Muy bien. Un aplauso para ustedes. Bravo, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.